Pass the flame, pass the flame, pass the flame A continuación. Licenciados, queremos escuchar de su viva voz Continúo con esto. Bueno, son los triunfos, son éxitos del Parlamento Social Nacional De la Plataforma Constitucionalista de México, con permiso, maestra Alicia Aquí está este. Terminamos entonces con el amparo ganado en el caso del Patrimonio Cultural de la Humanidad Hugo, ¿podría haber alguna aproximación, por favor? Aquí está, traemos la copia certificada Expedida, como decíamos en el programa anterior, el 24 de julio del 2012 El licenciado Manuel Duque Aguilar, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa Si se puede hacer alguna aproximación, por favor Hugo, para que todo el mundo lo vea Y sobre todo para que le sirva a toda la gente en el país Que vean que sus autoridades no cumplen con la Constitución Contra todas las autoridades gubernamentales Que les atiendan Que no cumplan con sus obligaciones Aquí está, mira este sello, por favor La aproximación Sí, porque cualquiera puede poner unas hojas y decir que es un amparo Que veremos que la gente vea Aquí está El sello Insistimos Más sellos Aquí está el acto reclamado El acto reclamado, reiteramos, repetimos Se invoca como acto reclamado El acto reclamado es lo que se demanda De la autoridad La aproximación aquí a esto Por favor Se invoca como acto reclamado El abandono y desatención a las peticiones De apoyo y solución a la problemática de Xochimilco Aquí hay un acuerdo también Si gustas aproximarlo Se declara Que dicha sentencia Que ampara y protege Ha causado ejecutoria Esto de que ha causado ejecutoria Quiere decir Que se encuentra firme Que la justicia federal Otorgó este paro Que este caso Lo ganamos Contra el gobierno En Xochimilco Por desatención Y abandono a la problemática de Xochimilco Y ya nos dejó otro amparo también La promovente es Irma Irma Contreras También Ganamos allí el amparo ¿Qué les parece? Desde luego Este triunfo Es obra El resultado de la participación De todo un equipo de amparistas De dirigentes De abogados Todo un grupo Toda una infraestructura Específicamente Estaba Roberto Silvio Blanda Gerardo Durán Quien es representante Ante el Instituto Federal Electoral De la acción Ciudadana Profesional Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Que nació en el año de 1989 Como asociación civil Al año de 1989 Eduardo Hernández Valverde Se remonta Esta APIMAC Con registro vigente En el Instituto Federal Electoral Cuyo lema Es el conocimiento Para la unidad Y superación De México Como asociación civil En el 30 de septiembre Del año de 1989 Se crea Esa interdisciplinaria De México Que tiene como finalidades Objetivos Un México más justo Más próspero Y educativo Y que giran También sus actividades En torno a Difusión Y promoción Del conocimiento La unidad Y la superación En el país En el año de 2005 Se obtiene el registro En el Instituto Federal Electoral Por cierto Nos llegó la invitación No se les olvide A las damas A las líderes De este Parlamento Social Nacional De la APIMAC De la Alianza Nacional De Organizaciones Para participar En un certamen Sobre liderazgo femenil Las que deseen participar Laura Alicia Vila Que es el dirigente Nuestra En la delegación Gustavo Amadero Rosario Suárez Que es nuestra dirigente En Tlalpan Y muchas líderes Que tenemos Está la convocatoria La hacemos extensiva A ustedes Para que quien desee participar Lo haga Comunicándose con nosotros Y estar en contacto Con el Instituto Federal Electoral Y con todo el país Porque estamos promoviendo Las jornadas Constitucionalistas Recuerden ustedes Todos los que quieran Participar en toda la República Como promotores Representantes Están apareciendo Unos correos Para que nos manden Su mensaje Aquí está Hago entrega Aquí a nuestro Secretario de la Mesa Señor Secretario Del primer amparo Y bueno Tal como nos lo pidió Perdón Que andamos un poco Más la garganta Porque llegamos hoy A las 6 de la mañana Están viajando De Jalisco Aquí a la Ciudad de México Antes salimos en la noche Anoche regresamos Digo antes salimos Por la noche Ayer viajamos otra vez Si afecta algo Luego la garganta Pero aquí estamos Les traigo A colación también Este exitazo Hugo no está por ahí Para que llegue a la aproximación El 9 de agosto Fue La audiencia En este juicio de amparo Junto con otros En Guadalajara Jalisco Recuerden que estos amparos Forman parte Del programa nacional De amparo permanente Para la gente Contra injusticias Y arbitrariedades La audiencia De remate Y adjudicación Del bien inmueble Lagos de Moreno Era el día de ayer Por segunda ocasión Afortunadamente En base a Elementos constitucionalistas Y de amparo Ayer a las 9 y media De la mañana Estábamos presentando En el juzgado Segundo a los Civil de Lagos La suspensión Definitiva Definitiva Del acto Reclamado Ya mencionado ¿Quién gusta darle lectura? A la parte Que les voy a decir ¿Laura? ¿Alguna de las damas? Lo que está subrayado Por favor Concede a Eligio Se concede Se concede a Eligio Mena Medrano La suspensión Definitiva De los actos Reclamados Para el único Efecto De que las cosas Permanezcan en el Estado Que actualmente guardan Esto es Para el supuesto De que no haya sucedido Perdón Déjenme hacer Un paréntesis ahí ¿No? Luego seguimos leyendo Para efectos Aclaratorios Y de mayor conocimiento De esta importantísima Institución nacional Que tenemos Que es el juicio de amparo En el juicio de amparo Existe a su vez Otra figura Que se llama La suspensión Sin la suspensión Prácticamente El amparo No tendría mayor Eficacia Porque como su nombre Lo indica La suspensión Impide O evita Que la autoridad Ejecute El acto reclamado Y ahí dice Se concede La suspensión Definitiva Para el efecto De que las cosas Se mantengan En el Estado En que actualmente Se encuentran Por ejemplo Aparte del que está leyendo La compañera dirigente Si Eduardo Hernández Valverde Que quiere Constantemente Dice Que quiere ampararse Porque lo quieren Lo vayan a detener O a privar De su libertad Como no lo han privado De su libertad No se la ha detenido Y si se ordena Por la justicia federal Manténganse Las cosas En el Estado En que actualmente Se encuentran Que es libre No podrá ser Detenido Mientras se resuelva El juicio No se le despocede La justicia Entonces dice Se concede Para el único efecto De que las cosas Se mantengan Como dice Se permanezcan En el Estado Que actualmente guardan Perfecto Esto es Para el supuesto De que no haya sucedido No se le despocea De la propiedad Y posesión Del inmueble urbano Cuartel No digan La ubicación Nada más Del inmueble urbano Y que sigue Por Que define En esta instancia Constitucional Ni se adjudique Dicho bien A favor de terceros Ni se otorga Escritura A favor de Persona diversal Al quejoso Ni se ordene Su inscripción En el registro Público De la propiedad Y del comercio Correspondiente Gracias Ya vieron La importancia Del amparo Y así En todos los casos Que se vivan O que se den De Actualización De Riesgos De pérdida De derechos De libertades Procede El amparo También tenemos Aquí otro amparo Que acabamos De ganar La justicia De la unión Aquí la letra Está muy chica ¿Quién no alcanza? A ver La justicia De la unión Este mismo La justicia De la unión Ampara y protege Olivia García Ayala Respecto de la Aprobación Expedición Promulgación Refrendo Y publicación De la ley Del instituto De seguridad Y servicios Sociales De los trabajadores Del estado Publicada En el diario Oficial De la federación El 27 de diciembre De 1983 Particularmente El artículo 51 Fracción 2 Inciso C Y párrafo Segundo Así como Respecto De la aprobación Expedición Promulgación Refrendo Y publicación Del reglamento Para el otorgamiento De pensiones De los trabajadores Sujetos al régimen Del artículo Décimo Transitorio Del decreto Por el que Se expide La ley Del instituto De seguridad Y servicios Sociales De los trabajadores Del estado Hasta ahí Gracias Hacemos extensiva La invitación A todos los Trabajadores Del estado Cumulados Que estén En riesgo De ser cancelada Su pensión Aquí en el Parlamento Social Nacional Estamos a sus órdenes Para Promoverles El amparo Correspondiente E impedir O evitar Que se ha cancelado Su Subvención ¿Verdad? Programa Nacional Permanente de Constitución Y amparo Para la gente Tenemos aquí Otro caso El 1 de agosto Nos dan intervención También en Jalisco En contra De La orden De lanzamiento De exposición Desalojo Respecto De un inmueble De más de 100 hectáreas Más de 100 hectáreas Igual En el estado De Jalisco Después De haberse Consumado Realizado Toda una serie De ilegalidades De tropelías ¿Cómo le llaman? De chicanas Sí De abusos Inclusive Hicieron Aparecer Que le notificaban A las personas Pero en un domicilio Totalmente diferente Haz de cuenta Vamos a notificarle El juicio De lanzamiento A Rosario Suástegui A Gerardo Rubán A Laura A Eduardo A Roberto Silva Holanda Pero le notifican En el Palacio Nacional Ustedes tienen Su domicilio En Palacio Nacional O en el Palacio De Bellas Artes A lo mejor Sí A lo mejor Sí En el campo Militar Número 1 También Bueno Hay casos Donde Hay detenciones En las En los En cualquier lugar Del país En cualquier agencia De ministerio Público En cualquier Reclusorio Donde Hay actos Prohibidos Por la Constitución Que se están Llevando a cabo A través del Amparo La justicia Federal Ordena Que se Constituya El actuario En el lugar Donde se Encuentren En serio Es una Maravilla El manejo Del juicio Amparo Por eso Decía El autodenominado Siervo De la nación Don José María Morelos Zipagón Que todo El que Se queje Con justicia Tendrá Un tribunal Para que Lo escuche Lo oriente Y lo ampare Lo ampare Y lo defienda Contra el fuerte Y el arbitrario ¿Verdad? Maravilloso El amparo Entonces Aquí tenemos Este caso De más de 100 hectáreas Y no nos la van a creer Pero el 3 El 2 de agosto Aquí está la fecha ¿Es mentira o no? No 2 de agosto ¿Sí? Sí 2 de agosto Entró A las 8.36 8.21 De la noche No, a veces Hablamos a las 11 Y media En la madrugada Si tú trabajas Al puta Tú no duermes ¿En serio? No, de veras Creo que anoche Venía viajando En el autobús De Futura Que no es su primo Y de distinto Bueno, cerca Habría que investigarlo Tampoco duerme Aquí está 8.25 20.36 8.36 De la noche Del 2 de agosto El 3 de agosto Nos estaban Concediendo En base A la estrategia De defensa Nos estaban Concediendo La suspensión O sea El amparo Provisional Para el efecto De que los quejosos No fueran lanzados Ni desposesionados Así ¿Cómo? Van a Hablar mis compañeras Y mis compañeros Sobre otros temas Agilizo Y aquí les enseño No andará Hugo Por ahí Roberto Por favor ¿Sí? Para que haga una aproximación A Hugo Creo que está Allí Allí arriba Aquí tenemos Este es El amparo Más común Y clásico Entre la gente Una vez En una conferencia Que di en la Cámara De Diputados Yo les decía Hablando del amparo Precisamente Hace como unos 6 años Les decía Que probablemente Nuestro pueblo No conozca No maneje Muchas cuestiones técnicos Técnicas Sobre la ciencia Política Sobre la La sociología Sobre la informática Sobre muchas disciplinas Sobre el saber Del conocimiento humano Pero el pueblo mexicano Sí sabe Que cuando Está en riesgos Su patrimonio Sus derechos Su patrimonio Su patrimonio La libertad Las posesiones Propiedades Cuenta con el juicio El amparo Se hace la demanda Se presenta Y al día Casi Siguiente O al mismo día A veces Tenemos una Una orden Del juez federal Que dice Se concede La suspensión Del acto Reclamado Como lo establece aquí Para el efecto De que las cosas Permanezcan En el estado En que actualmente Se encuentran Un aplauso Para todos Los forjadores Del amparo Que el gobierno Desde Don Manuel Presenso Rejón García Yalcalá Desde Don Mariano Otero Mestres Y desde luego El maestro Que me decía Eduardo Hernández Muchísimos Que han intervenido En la En el perfeccionamiento De esta institución Mexicana Que es Orgullo De los mexicanos Y admiración En el mundo Para la protección De los derechos Fundamentales Se dice Que el amparo Mexicano Es el mejor Instrumento De protección Que existe En el mundo Para garantizar Los derechos Fundamentales De las personas Ahora ya es Un amparo Ampliado Un amparo Fortificado Porque ya procede También En contra De violación De derechos De derechos humanos Podríamos comentar Muchos casos El caso Que nosotros Manejamos mucho De cuando una persona Es privada De su libertad Aunque ya esté detenida Inmediatamente Promover el amparo Para efectos De que se le Garanticen Y respeten Sus derechos Fundamentales El día De hoy Nos Despertamos Entre comillas Porque veníamos Viajando Con la Agradable Noticia Roberto Por favor Con la Agradable Noticia De Que ganamos Otro juicio De amparo Pero ahora En contra De una privación Ilegal De la libertad No podemos Ni debemos Decir el nombre Por La privacidad Y el secreto Profesional Se me olvidó Decirle A mi líder Que no debía De haber dicho El nombre Pero ya lo dio Pero bueno Hoy obtuvimos Otro triunfo Más En ese Amparo Ganado Contra La privación Ilegal De la libertad En contra De autoridades De refusorios Sur Y del juzgado 31 de lo penal Por ahí Vamos a Continuar Con este Programa Nacional Permanente De constitución Y amparo Para la gente En todo el país Contra injusticias Y arbitrariedades Si conocen Si saben De actos De autoridad Que se traduzcan En violación A derechos Fundamentales Mándenos un correo Comuníquense Con nosotros Y repetimos Están saliendo Unos correos Para que Nos envíen Su petición De todo el país De los que quieran Ser Representantes Coordinadores Del programa Constitucionalista Y de amparo A la gente Vamos a Ir A un receso Y regresamos En unos momentos Con la participación De Rosario Suártel Y Peralta Nuestra Conductora Igualmente Con Laura Alicia Aviña Martínez Para seguir Escuchando Al gran Ideólogo Al gran Luchador Social Al gran Fundador Y conformador De estas Organizaciones Aquí presentes Junto con Bueno Eduardo Hernández Valverde Junto con Roberto Silvio Holanda Eugenio Zedillo Jimena Del Moral Y Don Gerardo Durán Vázquez Representante Hasta el Instituto Federal Electoral De la Acción Profesional Interdisciplinaria De México Su servidor El abogado Amparista Penalista Román Díaz Vázquez Y también recordándoles La invitación Para que difundamos Estamos dispuestos A ir a todo el país Como lo hemos hecho Hablar de la Constitución Y del Amparo En México Con un saludo De Hugo Aguirre De Roberto Villaseñor Aceves De Don Carlos Alberto Rojas Martínez De Oscar Gasca Macías De Alfredo García De Dina Hernández De Monterrey Nuevo León Así es De Hugo Zamora Granados De David De todos Continuamos Canal Patio Voz e Imagen Imagen De la Sociedad Sin